Hola amigos y amigos un día más, soy Mundi y Tony y estamos en la serie de los rascas En esta ocasión como veis tenemos un amplio abanico de rascas Tenemos rascas de 1 euro, de 2 y de 50 centimos Así que bueno, vamos a, como yo entiendo de que no voy a estar diciendo como funciona este, como funciona este, como funciona este Pues bueno, lo miramos todo en general y ya está ¿Por dónde vamos a empezar? Vengo, vamos a empezar por los chicos lógicamente Vamos a hacer este poquito hacia un lado, ahí los tendría todos a manos y empezaremos Vale, estos son los de 50 centimos Aquí, bueno, este es el premio, ¿vale? Siempre lo voy a decir por rascaso El 8, el 4, el 1, el 5 y el 2, así que en este no tenemos nada, ¿vale? Lo dejamos hacia un lado, bueno, este lo tiramos para aquí Si no me sale nada, lo tiramos para este lado, si tengo premio, a este Venga, por aquí tenemos un 5 Aquí tenemos un 8, un 9, un 7, así que tenemos premio El premio será, pues mira, 50 céntimos Así que me da para otro de 50 céntimos, porque ya me iré lo que voy a decir yo con 50 céntimos Vale, el de 1 euro, el 7 y medio Bueno, 7 y media, perdón Aquí tenemos un 6 y un 7, vale, la banca tiene 7, así que hay que superarla 2, 4, 5, 6 y medio Así que nada, hemos perdido 75 gritos Bueno, seguimos con el tercero Aquí lo vamos a hacer un poquito rápido en este plan porque son muchos rascas Cuando, si algún rascas veis que no, que tiene premio y yo no me di cuenta, no os preocupéis Porque yo lo llevo, aunque yo vea que no tengo premio Lo llevo todos a los chicos de la 11 o las chicas de la 11 2, 3, 4, bueno, 4, 5, 6, 7, vale Entonces en este si tengo premio Y tengo un eurito Ya hemos ganado, hemos ganado para pagar este Otro, el tercero del 7 y media A ver, vamos a empezar de atrás para adelante Tenemos aquí media Tenemos aquí 4 1, así que tenemos 5 y medio Y aquí tenemos 5 y 6 y 7, nada Así que nada, hemos perdido otros, bueno, 750 euros Ya me hubiera gustado a mi conseguir los 750 euritos Vale, siguiente Este Hay que tener en cuenta de que no es lo mismo, vale Es decir, tiene el mismo dibujo Y todo, pero no es lo mismo Perdonad por el sonido que habéis de oír, pero bueno A ver, 10 euros A ver, aquí tenemos que conseguir un 7 creo que era, no? Si Nada, aquí 8, 6 y 9 A ver, por aquí tenemos 1, 3 y 1, 4 No tenemos premio 3, 6, nada Y por aquí tenemos 2, 4, 5, 6 Nada, tampoco tenemos premio Así que nada, este también lo dejamos hacia un ladito Siguiente, el Monopoly Creo que de estos 3, el único que no he hecho todavía de los 5 videos ha sido este Por eso lo voy a dejar para el final Esperemos que sea el que tenga el premio, 60.000 euros Igual que este, este tiene 60.000 euros Vamos a mirar primero El bonus, que no tiene nada Bueno, ya no también me lo esperaba Aquí tenemos un cofre Y por aquí una carretilla No tenemos nada Un perro Ah mira, dos perros, así que tenemos por aquí 5 euritos Bueno, 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 hemos ganado 5 euros Algo es algo Por aquí tenemos un tren Y por aquí la casilla de salida Bueno, en este hemos conseguido 5 euros A ver, por aquí tenemos 1.000 2 euros 1.000 No, no va a haber No va a haber ni de coña, vamos Ya lo sabía yo Cuando aparece 2 de 1.000 es muy difícil que consigas otro Además, ya habíamos conseguido 5 euros por aquí Bueno, 5 euros A ver, siguiente El Tutti Frutti Yo creo que ese es el rasca que menos la gente se ha comprado Y el que menos la gente utiliza La verdad Vale Piña, uvas y limón Naranja, uvas Y uvas Bueno, tenemos 2 Y tiene que ser 3 símbolos iguales Bueno, manzana, naranja y sandía Piña, fresas y cerezas Este, yo nunca he tenido suerte en este Manzana, plátano y piña Así que no hemos tenido nada Aquí vamos a rascar los premios, pero bueno 70.000, 20, 2, 100 y 10 euros Esos eran los premios, pero bueno Ya os digo yo que en este rasca No suelo tener mucha suerte Voy a tener que hacer uno entero Grande de este, a ver si me toca algo Y por fin llegamos al último Vale, este Lo voy a explicar un poquito así por encima Que creo que no he hecho vídeo Este es que el número que hay aquí En este En la huchita esta del cerrito Tiene que aparecer Este es el número que está aquí Tiene que aparecer aquí debajo Y aquí En este Tiene que haber tres cantidades iguales Así que si hay dos, dos y dos Pues ganamos dos euros Pues nada Nueve Ocho Dos Cuatro Y uno Nada, en este juego no tenemos nada Absolutamente nada Y en este en el juego dos tenemos un Veinticinco euros Cinco Veinticinco Ya os digo yo que veinticinco no voy a conseguir Cinco Y cinco Ah pues mira, cinco euritos Hemos conseguido otros cinco euros Genial, genial Bueno, bueno, bueno Hemos ganado algo Vamos a dejar aquí la moneda de dos euros por aquí Así que tenemos Cinco Diez Once Once euros con cincuenta Bueno, está bastante bien Teniendo en cuenta de que yo creo que más o menos Recupero lo que he invertido Más o menos, eh Ya vosotros mismos Haréis Iréis haciendo las cuentas Que ya no sé ni hablar Pues nada amigos y amigas Nos vemos aquí por hoy Gracias por verme Dale un buen like Dale me gusta Nos vemos en el siguiente episodio Y adiós Y adiós